Los negros están por estar a votar, porque los negros no tenemos derecho, no tenemos que ir arriba, porque es que este municipio de la ciudad no realiza a cada gente maturía, son disilmiraciones. Tenemos aquí, acá va a fin, tenemos el segmento de la gente para que todos están a votar. Me hallo suena 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 son las gentes que los muertos somos negros, somos negros, somos negros, somos negros, y te tengo la tristeza del mundo, vos sos malísimo, malísimo cángel, malísimo, malísimo, A mí no me importa tu espíritu armón y yoobusai, es que se damos省 , ampliarlo con su aprecio, ampliarlo con su muerte , estas son las esquша yλα'S watching Cette rozmania es launch, es la descubrirla termina ¡Los cristal! ¡Los cristal! ¡Los cristal! ¡Los cristal!